Muy buen día a todos y a todas nuestros amigos, bienvenidos a este espacio de medita con nosotros. Y en esta ocasión vamos a desarrollar y a enfocarnos en una imagen visual mental del Buda Sakyamuni. Para ello, por supuesto, usaremos como referencia una imagen física que nos va a permitir recordar su forma y sus detalles. Y esta imagen representa a un ser puro, un ser que perfeccionó el amor, la compasión y buscó el bienestar y la liberación del sufrimiento de todos los seres. Entonces, para comenzar, vamos a desarrollar una motivación pura y altruista recitando las oraciones de nuestro libro de oración en la página 2. Vamos a recitar el refugio, Bodhichitta y los cuatro inconmesurables. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y apersión. Bueno, y ahora el siguiente paso es tomar una postura cómoda y estable. Cuando la postura alcanza ese estado de comodidad, no necesitas hacer ningún tipo de movimiento adicional. La espalda debe estar recta, erguida, pero no tensa. Las piernas cómodas, si estás sentado en un cojín, van a estar las piernas cruzadas. O si estás sentado sobre una silla, tus piernas deben tocar el piso, los dos pies tocando el piso. Tus hombros deben estar sueltos y nivelados, igual que los brazos a los lados del cuerpo están sueltos y libres. Mentón ligeramente recogido, la mirada desenfocada. La lengua toca el velo del paladar. Y para relajar y eliminar cualquier tensión del cuerpo o de la mente, vamos a comenzar con tres respiraciones profundas y lentas. Sintiendo que el aire baja por todo el cuerpo, Respiramos un aire puro y cristalino, que calma y tranquiliza todo el cuerpo. Y al exhalar, soltamos toda la tensión muscular, toda rigidez del cuerpo. Respiramos una vez más, sintiendo que el aire puro nos llena de vitalidad y de energía. Y al exhalar, soltamos cualquier malestar, cualquier dolor atrapado en el cuerpo. Respiramos profundo y lento una tercera vez, sintiendo con cada inhalación que la mente se llena de luz y de frescura. Y al exhalar, soltamos como una nube gris, memorias del pasado, expectativas del futuro. Soltamos todos los patrones físicos y mentales, permitiendo que la mente retorne a su estado natural. Siente como la mente y el cuerpo se van relajando con cada respiración. Dejando atrás toda la tensión del cuerpo y toda la tensión de la mente. Êh. Êh. La headset nos encuentra en un círculo en el cuerpo y la mente. Gracias. Permite que tu cuerpo respire solo cuando quiera y como quiera y observa que con cada inhalación hay más luz y claridad y con cada exhalación más relajación. Gracias. 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 Poco a poco esta esfera se va tornando dorada resplandeciente pero sigue siendo translúcida etérea como un holograma. Gracias. 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 Y la parte esfera empieza a transformarse. La parte superior se hace más ancha. Esta esfera empieza a transformarse. La parte inferior se hace más ancha. Y la parte superior se hace más estrecha. Su base se convierte en un cuadrado de cuatro lados. Y poco a poco va tomando la forma de una pirámide, una pirámide dorada, de luz brillante, de proporciones perfectas, con su base cuadrada. Gracias por ver el video. Los destellos de luz de la pirámide nos ayudan a desarrollar lucidez y claridad en nuestra pantalla mental. Y su base cuadrada nos da la sensación de estabilidad. Y su base cuadrada nos da la sensación de la pirámide nos ayudan a desarrollar lucidez y claridad. Ahora la pirámide se transforma nuevamente. Poco a poco convirtiéndose en la silueta de una persona sentada meditando. A medida que se va definiendo la silueta empezamos a vislumbrar la figura del Buda Sakyamuni. Sus piernas cruzadas en la postura del otro. Su brazo derecho extendido tocando la superficie de la tierra. Su mano izquierda sostiene en su regazo un cuenco dorado lleno de néctar. Sus hombros anchos y fuertes. Su cuello elegante. Se destaca justo encima de su cabeza una protuberancia coronada por una joya que desprende una luz muy especial. Poco a poco vamos descubriendo. Todos sus detalles. Su piel de color dorado. Su cuerpo de luz. Energía. Emanando y radiando destellos dorados. Su cabello negro y oscuro con un matiz azulado. En sus ojos hay una mirada llena de compasión, amor y sabiduría. Sus labios dibujan una suave sonrisa. La planta de los pies tiene la marca de la rueda del Dharma. El cuenco lleno de néctar cristalino brilla como diamantes. Vemos al Buda sentado sobre una flor de loto. visualizamos al Buda y sus detalles y enfocamos toda nuestra energía en un detalle en particular. Vemos al Buda. Vemos al Buda. Verilla. Vemos al Buda. Vemos al Bufi. Vemos al Buda. Vemos al Buda. Vemos al Buda. Aplausos. 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 Sus ojos compasivos, sus labios con la sonrisa. Si por el contrario nuestra mente tiende más a la dispersión, podemos enfocarnos en la flor de loto o en los pies o en las piernas cruzadas. Aplausos. 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 Gracias. 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 Soltamos el objeto de enfoque y nos quedamos un instante eterno morando en la claridad de los rayos de luz y en la espaciosidad del espacio delante de nosotros. Gracias. 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 Y ya será hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias.